Presidente Juan Orlando Hernández ¿Qué cree usted que está haciendo usted y el Estado de Honduras a través de la Fiscalía a través de esta mara de cuello blanco constituida desde el poder político de Honduras que despoja de sus bienes de sus casas, de sus vehículos, de sus alajas a ciudadanos hondureños solamente porque un fiscal o una fiscalía se le ocurre se le viene a la cabeza o tiene la sospecha de que ese hondureño podría estar metido en algún ilícito y antes de investigarlo usted, Presidente del Estado lo despoja de su casa le quita su casa le quita su hacienda lo tira a los niños a las calles sin padre ni madre porque usted, Presidente, a través de la institucionalidad secuestra a estos padres y los mete a la cárcel y sin haber cometido delitos solamente porque a un taxista que hoy está en una posición de dirección, de mando solamente porque a un servil de usted suyo, Presidente que le ayudó a que usted fuera Presidente de nuevo en la sala de lo constitucional y que lo previo siendo Fiscal General de la República fueron parte de esta mara de cuello blanco dedicado al despojar de sus bienes muchas veces a personas honradas, Presidente que dos años después de estar en prisión salen libres absueltos pero fíjese que no puede igual que en los mareros no pueden recuperar sus bienes en los operativos que usted monta, Presidente con esta policía coludida con el crimen organizado que usted la tiene aquí y cuando le digo que está coludida con el crimen organizado es porque la máxima cabeza de esta policía sí está coludida con el crimen organizado cuando esta policía entra y hace los operativos, Presidente para rescatar las casas que están en manos de los mareros los bienes de esa casa nunca más regresan ¿sabe por qué? porque al igual que el Ministerio Público los mareros la siguen reteniendo a través de la amenaza la Fiscalía, el señor Presidente, el Estado usted y todos ustedes que dirigen esta nación siguen reteniendo los bienes de muchas personas que fueron despojadas que fueron que les expropiaron todo y ustedes las siguen reteniendo con un montón de artificios para no entregárselas y yo me sigo preguntando, señor Presidente ¿por qué ustedes? ¿por qué la acción penal? ¿por qué el aseguramiento no le llega a Rafael Leonardo Calleja si no le llega a otros altos funcionarios que tienen una etiqueta que se llama Estrella Solitaria del Partido Nacional de Honduras? ¿por qué no les llega a ellos? pero si les llega a los otros estamos hablando de maras, Presidente de una mara que usted dice que combate pero otra mara que usted creó, Presidente de una mara que usted la combate que es la mara, la del cuello negro pero hay otra mara que usted la creó, Presidente que está en casqueta de la Fiscalía General de la República que está en casqueta de la ATIC que está en casqueta de la OAVI que está en casqueta de un juzgado de jurisdicción nacional que está en casqueta de un juzgado de privación de dominio esa mara la creó usted, Presidente y esa mara, igual que la mara M de la 13 la MS o la 18 despoja al hondureño de los bienes, de sus propiedades de sus casas, de sus alajas de sus joyas y se las roban, Presidente se las roban incluso los mismos policías ahí tenemos otra parte que habla de las casas de los policías o sea, ¿cuántos policías añoran tener su casa? y un policía que tiene una casa humilde ¿dónde lo tiene Omar Rivera? preso lo tiene y le despojó de su casa lo despojó de su casa ese jefe de la mara llamado Omar Rivera el jefe de la mara de la mara que usted creó presidente de esa mara que usted creó presidente donde Omar Rivera es miembro de esa mara Carlos Hernández es miembro de esa mara Pastor Solorza no es miembro de esa mara la madrina de esa mara se llama Vilma Cecilia Morales que era madrina de esa mara se llama Vilma Cecilia Morales madrina de esa mara que usted creó presidente y el padrino se llama Leiselar de esa mara que usted creó presidente Germán Leiselar es el padrino de esa mara que usted creó presidente tienen en las calles a un montón de niños inocentes familias completas igual que la 18 presidente igual que la MS tiraron a la calle mataron despojaron de sus bienes y de sus viviendas a estos hondureños que con mucho sacrificio como usted dijo crearon su riqueza su bien igual a estos señor que con mucho sacrificio crearon un patrimonio compraron su vivienda usted presidente usted presidente con esta mara creada por usted dirigida por todos los despojaron de sus bienes escuchemos otro pedacito pero la diferencia entre esa mara entre esa mara de cuello negro y la mara institucional es que eso los privan de la libertad y por lo menos los mareros de cuello negro dejan en libertad a la gente escuchemos otro pedacito de lo que dice el presidente pensemos que todavía hay extorsión y el pulpero que tanto está endeudado se sacrifica y de repente llegan con aquella nota extorsiva y casi llora porque tiene que entregar parte de su sacrificio honesto honrado o alguien con mucho sacrificio compró su vehículo para trasladar a su familia y de repente se lo roban ¿cómo nos sentiríamos si nos ocurre a nosotros o a un ser querido a alguien de los nuestros? yo sé que con las capacidades que ahora tiene el estado de Honduras los operadores de justicia la policía en particular hoy tenemos más capacidades que nunca póngan atención aquí copa póngan atención aquí cortemos ahorita bueno cierto presidente pero reconoce que el extorsionador llega y le quita una parte al pulpero pero la extorsión que viene del propio estado lo saca y lo despoja y dice fuera de su casa y le quita su vehículo para que lo anden funcionarios esposas de diputados la de telderas de la comisión para que lo ande la cuñada de él para que lo ande la suegra de él para que lo ande en ONG es cierto presidente ¿cómo se sentiría que le despojaran su casa de San Ignacio? es cierto presidente porque los hijos de Hilda los despojaran de su casa de Comayagua ¿cómo se sentiría? es cierto que le quiten los vehículos y todas las propiedades es cierto presidente los hijos de Barralaga presidente están sin carro están sin casa están en la calle ¿sabe por qué? porque usted presidente con esta mara que usted constituyó que usted construyó que usted organizó que usted articuló los despojaron de sus casas de sus camiones de sus vehículos ¿sabe quién anda en los vehículos de Barralaga? funcionario suyo presidente dejando niños en la escuela de la estancia presidente el vehículo que le costó a Jorge Barralaga tanto sacrificio presidente tanto sacrificio pero mucho sacrificio y esa mara y esa mara que usted constituyó se le puede despojar de lo que toco la casa de Barralaga ahí en Talanga presidente que no es ni de él sino que es la esposa usted viera cuánto costó remodelarla remodelarla a sacrificio y usted cree que no duele presidente que después de tanto sacrificio venga el pelón de la fiscalía dirigiendo la mara de Cuello Blanco y ordene al jefe de la estructura de los mareros al taxista director de la ATE o al otro llamado Luis Santos que es parte de toda esta mara y vaya a despojar a una gente solamente porque al que articula toda esta picardía el otro marero llamado Omar Rivera ha padrinado por la otra marera que está en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hay que ¿Julieta? Sí, la tal Julieta hay que despojarlos ¿verdad que duele presidente? si duele a la otra familia aquí ha salido a suelta hace dos años va a cumplir Francis Quesada la despojaron de su casa y después de ser a suelta no le han entregado su casa presidente no le han entregado a su casa los mareros la tienen nada ¿sabe quién tiene la casa de Francis Quesada presidente? que hace dos años presidente fue absuelta ¿sabe quién tiene la casa de Francis Quesada? la casa la tiene la mara que usted creó esa mara de cuello blanco presidente que usted creó ¿y está suelta? ¿sabe quién tiene la joya de 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 la marera una marera una jefa de la 18 de cuello blanco que se llama María María Eugenia Murra ¿sabe qué hace esa señora? administra la empresa más grande de los mareros que se llama la Oabi ahí están los extorsionadores verdaderos presidente ahí están en la Oabi ahí están los ladrones más grandes presidente están en la Oabi están los que despojan ¿sabe dónde están los que despojan? en el ministerio público esos son los mareros que usted creó presidente mareros de cuello blanco una mara que no tiene nada que envidiarle a la MS una mara que no tiene nada que envidiarle presidente a la 18 porque usted combate una mara pero no combate la otra la más grande la que usted creó y que asaltan impunemente que asaltan impunemente que entran a su casa y lo sacan y lo despojan de todo aunque ellos por lo menos lo hacen en la oscuridad de la noche o a escondidas mire la lógica del marero de la 18 y de la MS es que presume que David Romero tiene dinero y lo voy a extorsionar la mara de cuello blanco creada por usted presidente presume que todos los hombres somos delincuentes y que por lo tanto hay que robarle caerle sus bienes despojarlo de sus casas despojarlo de su ganadito que con tanto sacrificio mucha gente y no me refiero presidente a los que usted identificó como como narcotraficante me refiero a otra gente que todavía no tiene juicio presidente que no han sido sometidos a ningún juicio que no han presentado requerimiento fiscal y que le aseguraron o despojaron de sus bienes de sus empresas solamente por un chisme solamente porque le cae mal al cacique político de la comunidad el caso del señor Flores que fue un pleito con un alto dirigente del partido nacional ¿cuál es? ¿cuál es el ejemplo? de la Ocra de la Ocra del sur solamente porque no le quisieron dar paso por una propiedad de él a un alto dirigente del partido nacional yo no por eso mire lo que decía la señora Ada Salte Ada Salto no no me acuerdo no recuerdo bueno de Rivera sí la señora de Olancho no han sido acusados el ministerio público no los tiene acusados por lavado de activos ni por fraude ni por nada sino que es otro homicidio por homicidio perdón otro delito y hace cuatro años están solicitando dos carros que les quitaron hace cuatro años como dice el presidente ¿cómo se sentiría usted que con un sacrificio compra un vehículo compra un vehículo para su familia y se lo quiten? no y ella misma también Lidia denunció acá que hace poco le montaron un allanamiento y le robaron ochenta y cinco mil emperes de una casa no por eso le entran descaradamente a la casa le abren la caja fuerte y le sacan el dinero y usted no puede decir nada nada porque un jefe de la DPI de Olancho es un ladrón y es otro marero 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 delincuente que ordena entrar a la casa que él quiere que entre y que entren a robar y no pasa nada no pasa nada presidente es la mala que usted ha creado presidente y esa mala no la persigue nadie no a los otros de la 18 y la MS si lo andan persiguiendo no tienen que dejar escondida eso no eso entra públicamente en plena luz del día con licencia para robar tiene licencia y de esa madre estamos hablando presidente y yo te acuerdo con usted duele 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 presidente yo he visto llorar en mis brazos a niños inocentes porque no les dejaron sacar ni el uniforme para la escuela presidente ni la televisión ni la televisión imagínese andar rogando andar rogando usted porque sale de la cárcel así porque le han quitado todo y andar rogando por su estufa por su lavadora y por su refrigeradora a un pobre pendejo que le costó a un pobre pendejo que dirige la OAVI y que es parte de esta estructura de la atrocidad y de ladrones que montó Juan Orlando Hernández ahí así como lo oye presidente y podemos sentarnos donde usted quiera platicar sobre este tema y huir con usted mire este es un ladrón ve este este director de la OAVI ladrón aquí el administrador de la OAVI San Pedro Sola con la murra tienen otra mafia que son ladrones esta fiscal mire esta fiscal en la foto la pidió la fiscal lo necesito el pidió la fiscal en el congreso le voy a mostrar señor presidente una fiscal que camina con chacletas de hule que le garantizo que el sueldo no le ajusta por la gran puta para cambiarse comprarse un bloomer de marca y ya le va a ver mire la mira ahí va ahí va aquí en la foto ya le mira no pero el quien no yo le dije aquí al muchacho no tiene costó costó que usted para que lo vamos a publicar esa caballi mire pipe cartera esa cartera la encuentra usted en murra murra store sí puede estar bien que parece cebra mira que parece cebra mire como está vestida mire como está vestida parece cebra ya verá cartera con la falda que combina ya la va a ver usted quiero ver el brazo ya ver mire que va atrás de ella doña cardona cardonita uy cardonita otra parte parte también integrante de esta estructura de corruptela en este país mire ya la va a ver mire mire ya la va a ver ahí se le ve mire mire es fiscal ya la va a ver no quiero ver la joya dios mío no es que nunca la señora nunca la dejó ya la va a ver usted lleva un brazo a ver ahí la frisa la frisa no no el otro lado es la otra tiene tiene esclavo no ya le mandé una hay una foto ahí ya va a ver la foto a veces la vuelta no la da vuelta acércala 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 ahí la va a ver más más que le mire las joyas no importa que esté borrado no importa acércala más acércala más mire 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 ese hermoso brazo que tiene esa hermosa dama mire fiscal general fiscal de la república mire mire la joya este luce pero el de lo que anda no el de lo que anda no anda una joya una esclava cartier y anda con todas las esclavas son de oro las que tiene ahí cosa que nosotros logramos captar verdad pero ahí el muchacho quiere firmar el brazo que hicimos acercamiento es que tiene que andar en el ajo tiene que andar en el ajo camarón lo que anda en el ajo no sirve tiene que andar en el ajo buscando la picardía haciendo tal esos detallitos eso es lo que queremos realmente nosotros andamos en otro rollo nosotros no andamos haciendo relaciones públicas a nadie andamos en ese rollo mire pero ahí se le viene un poquito mire ese brazo de esa dama es fiscal usted cree que esa fiscal con el sueldo que gana es capaz de comprarse esos a suerte la mala es una roca de distorsión a comprarse esas finas y mire usted cree que se le está capaz no tiene para comprarse ahí está en el sitio mire esa nota cristiana ahí está en el sitio mire usted cree que esa fiscal tendría la capacidad económica para comprarse ese montón de 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 pulseras de oro cartier unas y otras de todas marcas pero de fino oro nada de pajas usted cree no la tiene en el único lugar donde las ven de o las regalas que es en murro gestor no en cada casa o en cada casa que hayana que se roban presidente de la república yo estoy de acuerdo con usted presidente duele duele créanme que duele ver a familia llorar le pongo casos típicos la señora frances que sada hace dos años presidente hace dos años salió absuelta suelta hace dos años que está pidiendo que le regrese en su casa lo que ya le costó pero la mara que usted creó presidente no le entrega igual que la 18 igual que la MS cuando lo despojan de una casa no le entrega igualita su mara presidente igualita su mara así actúa esta mara que usted tiene nada más que la mara que tiene usted tiene fiscales la mara que tiene usted tiene abogados la mara que tiene usted tiene jueces la mara que tiene usted tiene magistrados y sabe que lo más importante la estructura intelectual de la mara la tiene en el congreso nacional de la república tiene policía militar tiene policía militar su mara su mara tiene ATIC su mara tiene policía preventiva y están vinculados al crimen organizado presidente están vinculados al crimen organizado 2 con 41 minutos cuando habla cuando habla de la casita de los policías hablamos de la casita de los policías vaya vamos con la casita de los policías suéltale y hoy quiero indicarles también que su esfuerzo se traduce en una economía que cada vez va más creciente pero que ahora necesitamos que esa economía atienda a una clase media que no ha sido atendida todavía y en esa clase media están muchos de los oficiales de policía muchos de los clases de los miembros de la escala básica y quiero decirles que yo sueño con que cada uno de ustedes si hacen su deseo tengan su propia casa que su familia sienta que tiene su casita nueva que al igual que yo sentí hace muchas décadas cuando ingresé a mi primer casa con mi esposo y mi hijo dije gracias señor si algo me pasa ya mi señora y mi hijo quedan con su casa presidente sí es cierto pero si Omar Rivera escuchó este discurso le garantizo que cuando de esas casas lo puede decir Omar Rivera se la pega a quitar porque va a decir que es un ilegal porque va a decir que esas casas las utilizó los policías ilegalmente presidente si usted no lo sabe Omar Rivera tiene preso a un policía que ya tiene más de dos años de estar privado de libertad un policía que es un acto de cólera y de dignidad defendiendo lo suyo le digo jetón a Omar Rivera sos un jetón le digo y Omar Rivera lo metió preso y le quitó la casa y le quitó la casa una humilde casa de este policía presidente que hoy guarda prisión en el primer batallón de infantería porque su mara presidente la mara que usted dirige la mara que usted crió la mara que ha asaltado este país presidente lo tiene preso encabezado por órdenes de Omar Rivera por instrucciones por instrucciones de Omar Rivera porque Omar Rivera le dijo jetón porque le dijo jetón a Omar Rivera y que le dijo la verdad muy jetón le montaron un operativo hasta con helicóptero le montaron un operativo presidente de helicóptero lo despojaron a un muchacho un policía que no tiene nada que ver con el fin organizado y que tiene su casa de manera digna y que es una casita una casa digna digna porque para la mara esa los policías no tienen derecho a vivir dignamente entonces cuando usted dice que tienen su casa digna estoy de acuerdo con usted presidente porque tienen derecho a tener su casa digna pero Omar se la hubiera quitar la mara la mara de Omar se la hubiera quitar la mara de Omar el marero de Solorza el marero de Carlos Hernández todos estos mareros la marina de los mareros de Vino Morales se la hubiera quitar se la hubiera quitar el presidente porque así upere esta mara suya así upere esta mara suya yo estoy de acuerdo presidente con usted dignidad sí dignidad que duele tú eres presidente que cuando la gente honradamente hace sus cosas tiene su trabajo se esfuerza y de la noche de un día para otro se las quita se las quita y lo deja en las calles llorando por lo menos los mareros ahora le mandan una nota los mareros de Cuyo Negro y le dicen ah usted tiene una tienda o un negocio va a pagar tanto pero no lo sacan de su casa no ni lo mandan a la cárcel no ni lo mandan a la cárcel ni lo despojan de todo no no lo matan y le quitan a su familia tampoco ni le quitan a su familia tampoco no le desintegran o sea tus hermanos también tienen que no no le desintegran su hogar los mareros no saben quién es su hermano o saben no lo molestan a usted pero no es mi hermano pero no le congelan las cuentas a su hermano ni a su hermana y a esa mala que cree usted presidente a todo mundo le congelan las cuentas a todo mundo ni le importan los carros ni le importan ni le quitan los carros para como le digo las usen esposas de funcionarios ni las empresas esa mala que cree usted presidente le quitó los vehículos a un montón de gente inocentemente le voy a poner el caso de Barralara el caso de la señora que vino a poner la denuncia acusada de homicidio al esposo porque le tienen que quitar dos vehículos sí la mala que usted cree no es la gente hace cuatro años hace cuatro años la mala que usted tiene no es la gente quién es peor porque se tiene quién es peor la mala institucional por eso debería de preocuparse amparadas en una ley de privación y por eso el presidente se debería de preocupar no tanto por la diecioja una persona afectada por su mara la esposa de Jorge Barralara que salió de libertad porque no hay nada contra ella afectada fíjese que fue a llorarle a llorar así literalmente a llorar porque yo la acompañé al jefe de la estructura administrativa de la mara que usted tiene así como la MS tiene una estructura administrativa que maneja los negocios de la MS usted tiene una estructura administrativa que maneja los negocios de la mara que usted crió yo fui con esta señora lloró frente al jefe administrativo de su mara al director de la OAB si este director andino está coludido con otro montón de cosas está todo cagado lloró ¿sabe para qué? para pedirle que por favor que por favor oiga llorar y pedir por favor que le regrese lo que es de ella una refrigeradora porque no tiene de puta meter comida una estufa porque no tiene de puta cocinar su comida y una lavadora porque no tiene de puta lavar su ropa y sabe que he hecho las maras que usted crió presidente se las niega porque ellas se las robaron porque son ladrones